Es muy bueno la importación creciendo de la balanza comercial en zona franca es positiva desde hace más de un año, cosa que nos tenemos contentos y que seguimos trabajando para que esta voz política de crecimiento de las zonas francas siga siendo una realidad y que podemos seguir generando valor, seguir generando bienestar a las regiones donde las zonas francas se habla de un balanje positivo me gusta, ¿quién sabe cuál es el desafío?